Se mete por conductos de ventilación, la verdad es que es un chaval que se le ha ido bastante la cabeza Muy buenas nakamas, que tal estáis, espero que estéis genial Hoy me encuentro super feliz, hoy es lunes pero me encuentro tan 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 sumamente bien Que podría pegarle un bocado al culo del Jimeno Digo, un bocado al mundo, que estoy diciendo hermano El café me está subiendo ya, ya me está haciendo bastante efecto Me está haciendo tanto efecto que incluso meto teorías en mis vídeos Si si ve, pero que es eso de las teorías Bueno, no sé si os habéis visto mi último vídeo Bueno, el anterior, no este Es un vídeo bastante raro, bastante diferente a lo que os tengo acostumbrados Es una canción, ¿no? Una canción en plan con una base Como si fuese una canción del Dream Beach Bastante guay, sinceramente a mí me ha gustado, la ha editado un amigo Si no lo habéis visto lo dejaré por pantalla en la descripción al final del vídeo Para que podáis ir a apoyar el vídeo La verdad tiene bastante curro, llevamos como dos meses trabajando en esa canción En grabar todo, en hacer la base, en poner la letra La verdad que es una cosa... A ver, mi perro, ¿qué estás haciendo? Deja de mover la cortina ¡Luna! ¡Que te vayas fuera! Y se va Es que me suelta mucho pelo, ¿vale? Viene por aquí y me suelta mucho pelo y no quiero tener pelo en mi habitación La parte que más me gusta de este vídeo es esta parte que pues me imagino que ya habréis visto Es bastante guay, pero no me enrollo mucho más Hoy os traigo un vídeo de opinión Hoy iba a subir la reacción a la canción de Señorita Señorita de B.A.V. Que es un grupo que estoy escuchando muchísimo De hecho hice un vídeo sobre ellos Y tiene bastantes visitas Mucha gente fuisteis a apoyarlos Es un grupo que oye, mola mucho A mí me gusta bastante y las canciones me gustan un montón También han hecho un comeback Y iba a subir ese vídeo hoy Pero creo que lo voy a retrasar para mañana Ya que este vídeo, no sé, me parece como más interesante La verdad es que los vídeos de opinión últimamente me parecen súper interesantes Y necesito dar mi opinión Y como el vídeo pues es una reacción Pues lo puedo subir mañana también Entonces, ¿de qué vamos a hablar en el título? Si se ve, creo que lo hemos leído ya, ¿no? Youtuber se cuela en concierto de BTS Hermano, ¿qué me estás contando? ¿Pero qué es esto? ¿Quién es este chaval? Enséñanos a colarnos No os voy a enseñar a colaros en el concierto de BTS O sea, no os lo voy a enseñar Porque eso no se puede Eso es malo Eso caca Eso no vale Eso no, no Tienes que pagar tu entrada para entrar No hagas eso nunca Nunca lo hagas A menos que entres a raptar al Jimeno Y a todos los integrantes de BTS Y llevártelo ¿Qué? ¿Eh? Resulta que este chaval es un chaval que se llama Sexy Jeffo Es un chaval que, bueno No estoy haciendo este vídeo como para echarle pifo Para hablar mal de él Simplemente voy a opinar sobre el vídeo que ha hecho Que, por cierto, lo ha borrado ya Pero tengo una fracción de vídeo Lo tengo aquí Lo he descargado Lo he visto por Instagram y por Twitter De lo poco que se ha podido salvar de este vídeo Básicamente, este chaval hace como vídeos bastante raros, ¿no? Creo que, de hecho, también es fan del K-pop Lo cual es genial, ¿no? Es fan del K-pop No he visto todos sus vídeos Pero, bueno, tiene vídeos como BTS fans contra normal people Tiene vídeos así relacionados al K-pop A ver si el reproductor se pone ya Hermano, vamos ya Este es el youtuber en cuestión Que lo estaréis viendo en pantalla Os voy a poner el pantallazo del tuit de esta persona Que es lo único que he podido salvar He estado buscando más vídeos Para ver si he encontrado más vídeos Pero no he encontrado más Pero, bueno, básicamente Os voy a leer lo que dice este tuit Que está en inglés Bueno, básicamente dice Así que un youtuber llamado Sexy Jefo Que es como se llama este youtuber Pensaba, pensó Que sería súper divertido Pues colarse en el concierto de BTS Básicamente os lo voy a resumir Y encima es que Lo que ha hecho también Ha sido como vestirse Con la ropa de un segurata Es decir Intentar pasar Hacerse pasar por un segurata Que eso ha sido como lo peor Entre comillas, ¿no? Porque es como No te has colado en el concierto Sino que Has engañado a la gente A los seguratas Vistiéndose Vistiéndose de ellos mismos Entonces ha pasado súper desapercibido Y la verdad pues que es una cosa Que no ha hecho mucha gracia La verdad a mí no me ha hecho mucha gracia Porque me imagino A personas que quizás Si este chaval Ha conseguido colarse De esta manera Sin pagar la entrada Imaginaros Personas que pudiesen hacer daño A las personas Que han ido al concierto O que pudiesen hacer daño A las personas En este caso Pues a BTS No me hace mucha gracia La verdad Y me sorprende Como ha podido saltarse Todos los controles Y conseguir entrar Al concierto de BTS O sea La verdad que en ese sentido Me impresiona al chaval Porque es como Pero vamos a ver hermano Pero tú Pero ¿qué te pasa en la cabeza? Ha entrado para ver a los chicos En la prueba de sonido Entonces eso es ilegal No sé si luego se quedó Para el concierto O se salió O se fue a su casa A tomarse un café No lo sé Pero sí es cierto Que este tweet dice Que este chaval Pues ha estado Durante la prueba de sonido Antes del concierto y tal Como que BTS Hace una prueba de sonido Para que todo esté Pues genial Para que todo esté bien Esta persona dice Que vamos a reportar Para que le quiten el vídeo O para que no vuelva a pasar Algo así No sé si el chaval Ha quitado el vídeo O gracias a todos los reportes Y los malos comentarios y tal Pues me imagino Que a lo mejor YouTube le ha quitado el vídeo Porque es algo que no se puede hacer Pero bueno Vamos a poner el cacho Vamos a reaccionar Bueno reaccionar Dura 50 segundos Pero bueno Vamos a verlo igual A ver ¿Dónde tengo los auriculares? Hermano ¿Los tengo aquí? ¡Viva Willyre! No sé lo que estoy diciendo ya Pero bueno Vamos a ver qué tal Creo que va a ser un vídeo Bastante cortillo Pero quería Quería daros un mensaje Respecto a este vídeo ¿Vale? Así que venga Vamos a darle Una, dos, tres Aquí vemos al chaval Ahí súper contento ¿No? Diciendo Madre mía La que acabo de liar Me voy a colar En el concierto de BTS Ahí lo tenemos Con la ropa de Segurata Bueno que simplemente Lleva un chaleco reflectante Tampoco es que tenga Pero como que se cuela O sea Literalmente es que se cuela Se mete por unos tubos Se mete por Conductos de ventilación La verdad es que es un chaval Que se le ha ido bastante la cabeza Oye que yo Entiendo que te guste mucho BTS De hecho ahí los tenemos Ahí tenemos La prueba de sonido ¿Por qué no se me escucha Esta cosa? Vamos a ver ¿Qué está pasando aquí? Ahí tenemos a BTS Haciendo las pruebas No hay apenas gente O sea Se ha colado El tío ahí After fake BTS started Speaking in Korean Después de eso Empezaron a hablar en coreano Hicieron la prueba O sea Hacen como una especie De mini concierto Antes de Pues De que la gente entre Sí Lo típico La prueba de sonido Para que todo esté en orden Pues este chaval se ha colado Y es como Me ha hecho gracia Pero por otra parte Vamos a ver La enseñanza de esto es Chicos Por favor No hagáis ese tipo de cosas Ya no solamente con BTS Sino con ningún otro grupo de K-pop Si es cierto que por ejemplo Si vas al Tomorrowland Si por ejemplo Yo estuve en el Dream Beach Y en la parte de detrás En el backstage Pues teníamos acceso Y podíamos ver a lo mejor pues A la gente que iba a pinchar A Martin Garrix Don Diablo Alan Walker Luego nos dijeron Que no No puedes entrar No sé qué Y yo Pues muy bien compañero Nos dijeron que no Pero bueno Puedo llegar a entender Que a lo mejor Saltarte una valla Para ir a ver a la gente Pues estando en un festival Para ver si te puedes sacar una foto Lo puedo incluso llegar a entender No estoy diciendo que esté bien Pero probablemente Pues si yo veo a BTS Y veo que no hay mucha gente Pues probablemente Probablemente intente Conseguir una foto con ellos Evidentemente Gracias el de la moto Muchas gracias De verdad Probablemente intente Conseguir una foto con ellos Pero sé que no es lo correcto Entonces quizás en el momento Pues me lo piense A lo mejor si veo Que les puede llegar a molestar Pues no lo haría No lo sé Pero sí es cierto Que saltarte Vayas de seguridad E engañar a gente Que está ahí encargada Del tema de la seguridad Es bastante más fuerte Entonces creo que Por eso le han quitado el vídeo Y es un chaval que bueno Pues tiene sus vídeos Graciosillos La verdad No os voy a engañar No vayáis a tirarle mierda Ni le digáis nada Simplemente pues Creo que lo ha hecho mal Es súper gracioso Porque me ha recordado A las fans A las fans Y los fans súper súper locos En este caso Pues de grupos Integrantes de K-pop Que están tan tan Sumamente locos Que intentan Por hacer la gracia O intentan Poner en peligro Sin darse cuenta Quizás La seguridad De los idols Ya hice un vídeo Sobre eso Y hay muchísimas personas Que han puesto Pues en peligro La seguridad De ciertas personas De Super Juniors De BTS De otros grupos de K-pop Simplemente por querer Sacarse una foto Con ellos Entonces la enseñanza Es por favor No hagáis ese tipo de cosas O sea Sé que Tanto vosotros Como yo Pues a la gente Que admiras Es normal Que quieras tener Contacto con ellos Es normal Que quieres Que esas personas Te noticen O que Noticen Con doble E O que quieras Que esas personas Sepan de que tú existes O tener una foto O hablar con ellos Es algo normal Supongo que Pues todo el mundo Que cuando Pues tenemos a gente Que admiramos Creo que es normal Que pensemos así Es normal Que queramos eso Pero también es cierto Que debemos ponernos un poco En la piel De la gente Es decir Imaginaros por un momento Que vosotros Seríais BTS O que vosotros Seríais una estrella Super popular Y que muchas personas Quisiesen teneros Bueno Tener fotos con vosotros No os gustaría Que os molestase No os gustaría Que se colasen En vuestro concierto De esta manera Más que nada Porque si este chaval Lo ha conseguido De esta manera Personas que quisiesen O quisieron hacerles daño A gente En este caso Pues a BTS O sea Hubiesen podido colarse De la misma manera Y hacer una locura Entonces Me preocupa eso Me preocupa que hayan personas así Y me preocupa que la seguridad Sea tan tan baja Entre comillas O sea Me sorprende que haya podido Colarse de esa manera Quizás ha tenido suerte Quizás no Y quizás Después de haber visto Este vídeo YouTube Pues se lo habrán tapado Lo habrán tirado Lo habrán bloqueado Para que más gente No lo pueda ver Y quizás después de esto Pues van a tener Mucha más seguridad Si es cierto Que tienen mucha seguridad En los conciertos Especialmente en los conciertos De BTS Y el K-pop y tal Me imagino que a partir de ahora Pues lo tendrán un poco más Dicho eso No creo que me enrolle mucho más Creo que eso ha sido Pues un vídeo de opinión ¿Vale? No hagáis este tipo de cosas Esa es la moraleja Esa es la historia Eso es lo que vamos a aprender De este vídeo De que no hagáis Cosas que Puedan poner en juego Puedan poner en riesgo La salud De la gente que admiras Esa es la enseñanza De hoy Dicho eso Me tomo un sorbillo de café Me despido Del vídeo Espero que os haya gustado Pues mi opinión Ya sabéis que A mí de vez en cuando Me gusta dar vídeos de opinión Es cierto que Últimamente Le estoy dando mucha caña A YouTube Y últimamente Me gusta dar vídeos de opinión Ya sobre cualquier cosa Incluso decidí Pero no creo que lo haga Dar mi opinión Sobre la película de Wismich O la de Bocadillo Que sinceramente Hay cosas muy turbias Lo ha hecho mal Y todo lo que tú quieras Pero hay cosas muy turbias Y no sé si hacer un vídeo Hablando sobre eso Pero bueno No sé La verdad La vida es bella Bella es la vida Bellos sois vosotros Y me despido También estoy pensando En hacer unas camisetas Relacionadas al Team Coffee Al tipo Al equipo café Alguna camiseta relacionada Con café Que pongan a camas Que ponga equipo café Team Coffee Estoy haciendo bastantes cosas En prácticamente Cinco días En cinco días Voy a ver a BTS Y ya estoy súper feliz Ya me despido Vale Un like Se agradece Suscríbete al canal Si no lo sabes Todavía comparte el vídeo Con tus amigos Y sígueme tanto en Twitter Como en Instagram Porque por ahí tengo Un contacto más cercano Con vosotros Un besazo Os quiero un montón Y nos vemos pronto Seguidme en las redes Estad atentos a YouTube Porque se avecinan vídeos Muy porque muy tochos De París Viendo a BTS Un besazo Kamsavida Y Annyeong ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!